Hola, buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenido Rafael García, muchísimas gracias por presentar aquí tu libro, has traído una monstrua de tu otro libro, pues no haces tu presentación porque ya conoces esta biblioteca de muchas veces que ha venido y te quiero dar la buena por tanto te ha escrito, una de las cosas muy interesantes y espero que a ti presente pues aprendamos muchas cosas de ti y pues te amo. Muchas gracias Rafael. Muchas gracias a ti Toria y a todos los asistentes. Esta presentación es interactiva, es decir, en cualquier momento podéis preguntar lo que queráis. El tantra es inmenso, es para dedicarle la vida entera a su estudio y práctica, con lo cual todo no se puede explicar en un ratito y por eso yo prefiero, como en los textos está lo esencial, pues yo prefiero, en honor y en agradecimiento a vuestra asistencia, dedicar el tiempo a resolver vuestras inquietudes concretas. Así que me podéis interrumpir cuando queráis y preguntarme lo que queráis. Bien, este es mi quinto libro y me voy a levantar para mostraros los libros. que no es casual, no es casual los libros, o sea, nada de la vida es casual. Y entonces el orden de ese libro y su orden tampoco es casual. Primero se trata la meditación. y aprende uno a meditar, y aprende uno a la meditación auménica, espiritual y sencilla. Después se produce, después viene el segundo libro, que es ya para matrícula del libro. El segundo libro ya es, es una protagonización muy grande, sobre Patanjali y sus sutras, que es el fundador del yoga, y se traduce los sutras y se explica perfectamente lo que es el yoga. Y se da respuesta a todos los interrogantes que se le puedan ocurrir en este libro, Patanjali y sus sutras dan respuesta. Y si quedara algo, ha hecho humildemente para completar algo. Bien. El tercer libro es, ¿cómo me interristeis milionario y tú también puedes? Porque claro, la materia y el espíritu en este plano han frutos. O sea, no sirve ni dedicarte y ser un experto en el espíritu, ni dejar la materia, ni si dedicarte solo a la materia. Por eso, una persona que domina este plano y que se libera, tiene que dominarlo todo. Tiene que dominar el espíritu y tiene que combinar la materia. Y aquí no cuento mi experiencia personal y cómo considero yo que una persona se puede hacer rica y decir, vale, como yo lo he hecho y por eso lleva el subtítulo, tú también puedes. Luego entraba en el páncreas. Veréis, si los libros fueran necesariamente unidos, en vez de cinco independientes, se hubiera hecho un dos, en un individuo humano grueso, pueden comprarse y hay cinco independientes. Pero yo recomiendo, y que pueda, que no olvide a todos, empezando con el primer. Entonces, el táncreas es la S y alfa supremo. Es lo más elevado, es lo más elevado, como veremos esta semana. Para comprenderlo perfectamente, en realidad, lo ideal sería tener conocimiento previo. Por eso, están los libros de meditación y yoga, amigas. El táncreas es lo más elevado y, curiosamente, lo más antiguo, para que veáis que en el mundo espiritual, el tiempo no es como antiguo. Entonces, lo que es más antiguo, a la vez, puede ser más actual, como ocurre con el táncreas. Y entonces, el táncreas, que es una materia, la materia más extensa y más profunda, pues entonces yo lo he dividido en tres. Este es el segundo, primero y el segundo. Y luego viene el tercer. Ahora, en vez de ponerlo todo junto, se divide en tres partes para que se comprenda mejor. También he hecho yo la maquetación y la edición, y entonces está puesto para, es como si fuera para estudiarlo. Necesita el lenguaje lo más sencillo posible, en el papel blanco y con márgenes grandes para tomar notas. Porque yo creo que los libros de lo hecho, son objetos de círculo. Entonces, no está de más escribir, ¿no? No dejarlos como un cuadro, sino son libros para trabajarlos, ¿no? Bueno, y dicho esto, pero vamos, que uno puede leer, comprarlo o leerlo independiente, ¿no? Pero vamos, lo ideal para sacarle el fondo a todos, lo ideal sería leerlos por orden. Bueno. Este libro, Tantra o el amor, el título está puesto en honor a Sócran y su diálogo, el banquete o del amor, ¿no? Tantra o el amor. Me le digo. Este libro es un ensayo en el que yo me dedico. Hola, Lucía, bienvenida. En este libro, yo quiero divulgar el Tantra. Cuando escucha la palabra Tantra, rápidamente, viene a la mente el tema del sexo, que es de lo que más se conoce y se habla, ¿no? Que es el taller de Tantra y se toca el tema del sexo. Ciertamente, el sexo es muy importante y esencial en el Tantra. ¿Y por qué? Porque en la vida misma es esencial el sexo. De hecho, nosotros venimos del sexo, ¿no? Si nuestros padres no hubieran hecho el sexo o el amor, no estaríamos aquí. Así que fijaos si es importante. Pero hay más. Hay más. Entonces, yo, estos libros obedecen a eso, a mi deseo de divulgar el Tantra, pero bien entendido. Bien entendido. El ser humano siempre ha querido saber más y más desde los tiempos antiguos. Entonces, ha probado muchos medios para traspasar la frontera de lo conocido. Siempre ha querido ir más allá, ¿no? Porque sabéis que nuestros cinco sentidos corporales tienen límite. Entonces, hay personas que quieren saber más. Otros no. Otros se quedan en lo que ven y ya está. Pero hay gente que tiene más inquietud. Entonces, yo soy de eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta poder profundizar más. Entonces, el método que se ha empleado, que es más capaz de traspasar el mundo de lo conocido, es la meditación. A través de la meditación vamos a conocer otros mundos. Y los vamos a conocer de manera consciente. Hay un error en la interpretación más general de la meditación y es que la gente se queda así como adorminada, ¿no? Dice, yo es que estoy meditando y me quedo así como adorminado. No. Eso no es meditación. La meditación, tú tienes que estar siempre despierto. Y el truco que se hace es que si meditas con los ojos cerrados, cuando ves que te vas a dormir, pues tú abres los ojos. Y entonces te espabila. Y entonces sigues meditando. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, si meditamos y nos quedamos dormidos, no vamos a recordar bien lo que hemos hecho y tampoco vamos a tener la consciencia de a dónde hemos llegado, de lo que hemos visto. Entonces siempre tenéis que saber eso, que hay que estar consciente. Si en un momento dado te quedas dormido o dormida, no pasa nada. Simplemente duermes, descalzas y luego cuando te despiertes, vuelves a meditar. No hagas como hay personas que dicen, yo medito media hora. Si me quedo dormido, pues ya hasta el día siguiente. Pero no. Si tú vas a meditar media hora y te quedas dormido, pues tú despiértate y medita media hora, ¿no? Si no, no has hecho el trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos métodos, hay diferentes métodos que se han empleado a lo largo de la historia para llegar más allá del mundo de lo visible y retornar a la fuente. Hemos dicho que la meditación es el más interesante porque está al alcance de todos y es el más fiable. Bien. Se conocen muchos caminos que pretenden eso, como por ejemplo el de los ascetas, ¿no? El de los monjes, que supone una renuncia, ¿no? Siempre nosotros, sobre todo nosotros que somos cristianos y católicos, pensamos en la renuncia, ¿no? Dicen, no, es que para llegar al espíritu tienes que renunciar a la materia, ¿no? Tienes que renunciar. Bien. Para los que no quieren hacer eso, está el tantra. O sea, el tantra supone la iluminación, la liberación, la autorealización, salirte del samsara y todo sin renunciar a nadie. Todo lo contrario, disfrutar con todo. Por eso el tantra es el camino de llegar a la iluminación a través del placer. Y, por ejemplo, eso en el terreno sexual, por eso es tan llamativo. Es normal, ¿no? Fijaos el cambio, ¿no? Mientras que nosotros, por ejemplo, imaginamos, hemos sido así, hemos sido educados así, ¿no? Parece que solo podemos llegar a Dios, solo podemos llegar a Dios como una monja o un cura, metiéndonos en un convento y renunciando a todo. El tantra te dice lo contrario. Tú vas a llegar al mismo sitio sin renunciar a nada. Tú vas a disfrutar de todo. Bien. El tantra es muy antiguo, viene de cuando existía el matriarcado y la adoración a la madre tierra. y gobernaban los valores femeninos y por ejemplo en la India esta era la situación previa a la invasión de los arios veréis, nosotros tenemos una historia conocida que es la historia ortodoxa, la que viene en los libros de historia que podemos ver aquí en la biblioteca y en muchos sitios que hay libros de historia pero esa historia en realidad no es la historia natural la historia natural de la humanidad no hubiera sido así si en los tiempos de hace unos miles de años cuando comenzó el deshielo en el norte vivían los nómadas que se dedicaban a la caza y luego con el tiempo comenzaron a a saber dominar bien a los animales y entonces se volvieron ganaderos también como se produjo el deshielo entonces ellos iban bajando del norte al sur para que donde estaban los animales que ellos cazaban y para darle pastos para donde había pastos para su ganado iban al sur emigraban al sur en el sur estaban los campesinos porque ya se había inventado la agricultura por cierto la agricultura la inventó una mujer como no podía ser de otra manera entonces en el sur estaban pacíficamente la gente de los la gente trabajando del campo y allí las familias que no como no eran cazadores no eran guerreros ellos no sabían manejar armas entonces llegaron los del norte que eran los arios y como ellos sí sabían manejar las armas porque veréis entre un cazador y un guerrero la única diferencia es el objetivo en vez de matar un león matan una persona con lo cual los cazadores y guerreros son lo mismo en cambio la gente del campo los labradores esos son gente pacífica en total que ellos los dominaron a todos con facilidad y entonces los nómadas eran el patriarcal eran tenían valores masculinos y era como el machismo por decirlo en el lenguaje actual en cambio los del sur representaban los valores femeninos y el amor a la madre tierra por eso digo yo que no es la historia natural la que vivimos porque si la historia si el ser humano se hubiera desenvuelto de una forma natural pues no estaría no habría sido dominado por los valores machistas del patriarcado de los nómadas y cazadores del norte que invadieron el sur entonces al invadirlo se impusieron con violencia y impusieron valga la redundancia sus valores entonces por ejemplo en la India los drávidas que eran los que vivían allí cuando se produjo la invasión aria pues esos son lo que hoy se le llama la casta de los intocables o sea ellos los intocables en la India son los que más se rebelaron contra los aria entonces como castigo los hicieron intocables y pertenecen a la casta de los intocables o sea fue una venganza ¿no? entonces el tantra representa todo lo que es femenino los valores femeninos hoy en día lo femenino va tomando otra vez fuerza ¿no? porque tampoco ¿no? pero yo solo veo que el futuro y por ejemplo con la madre tierra está claro solo si si vuelven los valores femeninos y el amor a la madre tierra podemos vivir mucho tiempo más si no vamos a destruir el planeta ¿no? por eso entre otras cosas es por lo que el tantra está llamado a volver a hacer la filosofía dominante en el en el mundo hace falta mucha evolución y darnos cuenta de que los valores femeninos es positivo que dominen el mundo y no los masculinos fijaos por ejemplo como todas las las religiones son machistas por ejemplo hasta el propio cristianismo ¿no? Jesús es hombre el islam también maoma hay los judíos ¿no? con jabe son dioses masculinos en cambio en el tantra es la adoración de lo femenino bueno el tantra es una ciencia supone rendirse médico el tantra es una forma de ver el mundo dentro del tantra existe por ejemplo una visión cosmológica o sea se puede estudiar todo tipo de materia tiene una visión tántica por eso es una ciencia y es inmensa por eso no solo se refiere al sexo al sexo se refiere pero no solo ¿me entienden? en cambio por ahí cuando se habla de tantra parece que está solo hablando de de rito y cosas sexuales ¿no? hay más el sexo puede utilizarse para tres fines se puede utilizar por mero placer para procrear y como instrumento de iluminación esta es la innovación del tantra es decir después de estudiar muchas religiones y filosofías y doctrina es la única que utiliza el sexo y que dice que el sexo es un instrumento de iluminación es el tantra fijaos que interesante ¿no? por ejemplo nosotros en nuestra cultura sabemos que el sexo es solo para procrear digamos impunidad es solo para procrear y hay hay otras escuelas que incluso es más rígidas incluso no pueden ni dormir juntos normalmente o sea a los cristianos se les permite dormir juntos aunque no hagan sexo y lo hagan solo para procrear pero hay escuelas donde no pueden dormir juntos tienen que dormir en habitaciones diferentes y solo se unen cuando van a procrear además de eso en la vida común se puede utilizar el sexo para el placer solamente por placer ¿no? vale pero como decía el tantra y es ahí la innovación que el sexo se puede utilizar como instrumento de iluminación bien cuando en las diferentes religiones el sexo se rechaza se está produciendo un grave trastorno por eso yo sé que hay voy a decir una frase un poco dura pero que podría referir como voy a decir un resumen muy grande tengo algo que decir titulares como si fueran los periodistas que dicen titulares hay sectores tántricos que dicen que la culpa de todos la tienen los curas pero no solo los curas católicos sino los sacerdotes de todas las religiones ¿por qué? porque los sacerdotes nos han quitado la libertad por ejemplo el pecado el pecado está metido nos lo han metido en la cabeza los sacerdotes pero en realidad el pecado no existe por ejemplo para el tantra no existe el pecado o sea cada uno es libre de hacer lo que quiera y menos el pecado original eso lo van a hacer uno con un pecado original comprender que el tantra es una visión diferente pero me gusta razonarla con vosotros me podéis interrumpir con lo que daño es decir el pecado original es un absurdo a los ojos del tanto y el pecado también el sexo no tiene límites por eso mal entendido se puede entender como una depravación o lujuria no el tantra es todo lo contrario a la lujuria el tantra utiliza el sexo y un tántrico es un maestro del sexo porque lo domina en contra de por ejemplo la enseñanza católica nuestra que es reprimir el sexo no el tántrico no el tántrico dice tú lo vas a sublimar tú lo vas a superar pero conociéndolo y practicándolo no eres tú un cura que tú siendo virgen te vuelves fe de toda tu vida y así entra en contacto con Dios no, no, no tú vas a entrar en contacto con Dios a través del sexo dominándolo y ahora cuando tú lo domines es cuando tú te vas a elevar y lo vas a sublimar es como por ejemplo el dinero valga el género yo estoy seguro que cuando va a Mancio Ortega a tomar un café para él es irrelevante si el café vale un euro o dos euros ¿no? tomar café a gusto ¿no? un euro o dos euros es irrelevante ¿por qué? pues porque tiene mucho dinero entonces el tántrico ya después veremos lo final ¿no? el tántrico pasa del sexo fijaos en contra de la idea que se habla de la lujuria del sexo del tantra pasa del sexo porque lo ha sublimado es decir pero como él lo domina lo ha practicado y lo domina en toda su faceta pues entonces pasa del sexo por ejemplo a los ojos del tantra el me hago yo las preguntas ¿no? y las respuestas a los ojos del tantra la homosexualidad la bisexualidad todas esas cosas carecen de relevabilidad ¿por qué? porque el tantra como explicaré después en el tema sexual lo que busca es el calor busca el la energía originaria sexual entonces es irrelevante perdón si una persona se motiva digamos con un hombre con una mujer con su mujer con la de otro siempre respetando la libertad ¿no? de todo comprender que esto hay que tener una mente amplia y no quiere decir que haya que hacerlo o sea el tantra tiene mucha opción cada uno es libre de hacer algo o no hacerlo ¿no? pero es para que vean lo que es ¿no? entonces el sexo no tiene ninguna connotación negativa el sexo es un juego es un juego de energías entre las personas eso es el sexo a ojos del tantra y el tantra bueno voy a seguir un poco el orden de lo que traigo porque si no me enrollo mucho vamos a ver veréis haciendo el amor fue como los seres humanos entraron en contacto con Dios y tuvieron la primera experiencia de meditación se percataron de que en el momento del orgasmo la mente se vacía durante un momento la mente queda libre de pensamiento y en ese momento aparece la dicha y el gozo profundo así descubrieron este secreto también descubrieron otro secreto que si la mente puede ser liberada de pensamiento de otra manera porque veréis vamos lo voy a resumir vamos en el orgasmo veréis la persona busca en el orgasmo pero lo mismo que encuentras en el orgasmo lo encuentras en el samad es decir aquí empieza a meditar en el que dominan ya el samad y los diferentes tipos de samad y ahora tú cuando experimentas el samad te das cuenta de que eso es poco un orgasmo y cuando experimentas el samad y el orgasmo común los compara y entonces encuentra aspectos comunes que son por eso digo veis que esta enseñanza es una enseñanza muy profunda y si dominas la meditación y eso pues tú le sacas más partidas porque para llegar a samad hay que practicar la meditación en profundidad entonces samad y orgasmo es lo mismo y cuando profundizas te das cuenta que en realidad en el orgasmo lo que se produce que se queda la mente vacía desaparece el aspecto temporal el tiempo no existe la mente está vacía y desaparece el ego bueno esto tenéis porque en realidad veréis no es que en el tantra haciendo el sexo se medita no es al revés tú estás meditando y entonces tienes eso comprende la diferencia por eso el tantra es lo contrario la lujuria y a mi me ofende que haya por ahí gente que me habla del tantra y parece que es una orgía perdona el tantra tiene cosas que se pueden interpretar con una mente cerrada como una orgía yo enseño en los libros explico rituales y también digo que para la mente occidental tal vez no convenga hacerlo al menos al principio luego ya pero tú la primera vez que tú escuchas como por ejemplo el chakra puja o chakra puja eso es un rito que no voy a contar ahí están los libros pero ese rito cuando tú pero ahí está explicado con detalle el chakra puja claro eso tú lo lees y dices hostia con perdón y dices esto es claro pero esto es a los ojos nuestros pero a los ojos de una mente libre eso no es nada malo al contrario esa es la forma más fácil de contactar con Dios fijaos como decía en nuestra tradición nos dicen que el sexo es malo que eso es malo es anti antidivino y en el chakra se dice que es lo contrario es sagrado es la forma más fácil de contactar con Dios entonces tú vas a en el orgasmo y en el samadu y en la meditación vas a encontrar lo mismo o sea en la meditación tú vas a encontrar lo mismo que en el que en el sexo con lo cual si el orgasmo normal dura una mijilla tú puedes estar meditando toda la vida comprendéis por eso a través del dominio de la meditación y el dominio del sexo el tántrico sublima el sexo pero lo sublima porque veréis porque porque él lo consigue solo para empezar solo no necesita a la pareja uno solo meditando va a tener el orgasmo supremo porque fijaos mientras que el orgasmo común es el orgasmo con tu pareja es un orgasmo de dos es la unión de dos personas ¿no? en cambio el samadhi es la unión con el cosmos entonces claro es un orgasmo cósmico por eso por eso los tántricos y los grandes maestros a lo largo de la historia si no lo observáis y los estudiantes hay que tener pareja ¿por qué? porque porque la pareja es como por ejemplo Buda ¿no? no sé si os imagináis una imagen de Buda ¿no? siempre tiene en la cabeza una cosita que sobresale así no sé si va a acordar una cosita ¿no? eso es cuando la kundalini ha ascendido y ha salido por el chakra sahasrara por el último entonces en ese momento es cuando se produce la iluminación y entonces la energía sexual ya no va para abajo sino que la energía sexual está continuamente emanando para arriba y por eso tiene eso así entonces no es que esa persona no tenga sexo no tenga sexo porque se reprime sino no tiene sexo porque su energía su energía sexual derecha la energía a los ojos del tantra la energía sexual se ha de transformar en amor o compasión y luego esa energía se transforma en espiritual energía sexual amor y espiritual por eso por eso el Buda Satyamuni por ejemplo ella no tenía relaciones sexuales porque una vez que se ilumina una vez que despierta el canal los canales y sube la bunda y sale por aquí es que cambia el orden de la energía la en el el tantra enseña que la el ser humano para convertirse en super humano el camino es transformar el camino de la energía sexual entonces claro esto que yo estoy explicando esto es muy concentrado ¿comprendéis? entonces podéis si queréis comentar algo o preguntar esto es esto requiere mucha o sea esto requiere masticarlo ¿no? incluso algunas cosas pueden parecer un poco absurdas yo lo compré hay personas que le pueden parecer absurdas pero esto es por eso es la enseñanza suprema ¿no? y para que os imaginéis los budistas por ejemplo primero enseñan todo el budismo y después enseñan el tantra el tantra budista o sea primero para que tú tengas los conocimientos y la mente se te abra y entonces luego ya vienen los tantras ¿no? entonces en la vida normal y animal porque nosotros tenemos un cuerpo animal ¿no? nosotros somos tenemos un cuerpo animal la energía sexual creadora va para abajo ¿por qué va para afuera? va para afuera para generar para crear este mundo material en el que vive porque los padres tienen a los hijos a los hijos a los nietos entonces uno tiene mesa el otro y se va formando este mundo entonces el tantra enseña que esa misma energía sexual creadora la energía principal o kundalini esa energía hay que para para nosotros llegar a dominar este mundo animal y convertirnos y convertirnos en seres espirituales plenos tenemos que cambiar el destino de la energía sexual entonces de ahí para abajo de ahí para afuera tiene que ir para adentro y entonces hay ejercicios tántricos para ayudar a que esa energía vaya yendo para arriba hasta que sale por aquí queda el el burro entonces veréis en el y en el tema sexual se habla de la cúspide o el valle entonces bueno esto ya son cosas sexuales que lo que se trata es veréis de lo que se trata es se trata de coger la energía sexual y utilizarla como uno quiera no como la hemos utilizado normalmente sino manejarla y administrarla como uno quiera entonces hay dos vías la vía de la cúspide y la vía del valle nosotros estamos acostumbrados en el tema del orgasmo pues llegar a la cúspide y entonces punta en el orgasmo por cierto que normalmente se cree que orgasmo y eyaculación es lo mismo no es verdad en el tantra se aprende a distinguir el orgasmo de la eyaculación porque el hombre sobre todo en el tantra chino es que en el tantra taoísta es que no se permite al hombre bueno el que siga las enseñanzas al pie de la letra no se le permite al hombre eyacular al hombre en el tantra indio de vez en cuando pero porque el semen tiene una energía sutil que es necesaria para la iluminación esa energía que estamos acostumbrados al espilfarra pues entonces esa energía la empleamos con el fin de la iluminación lo cual quiere decir lo cual no quiere decir que el hombre lo disfruta al contrario el hombre va a disfrutar más y va también es multiorgásmico pero sin eyaculación claro esto es una maestría esto hace falta práctica y conocimiento esto mismo entonces en la cúspide como estaba diciendo el hombre la persona está acostumbrada a llegar al momento álcido del placer y entonces eyaculado esa es la cúspide y luego el vare es mantenerse en la primera fase del placer o sea el secreto en el tantra está en mantener la conciencia en el en la primera parte del placer como si el placer sexual o que viviéramos en dos partes entonces tienes que concentrarte y mantenerte siempre en la primera parte se llama la vía del valle entonces cuando tú estás en la vía del valle tú puedes hacer el amor horas y entonces cuando esa esa energía claro tienes que aprender a a estar ahí porque si siempre cuando llega a la cúspide eyacula pues entonces no aprende entonces tiene que estar en la vía del valle es que me estoy riendo porque es que es tanta información que es muy difícil compensarla un ratito compensarla pero bueno yo me esfuerzo por ello para que saquéis más o menos una idea de lo que es la filosofía para que saquéis entonces cuando esa energía esto termina un poco esotérico cuando esa energía y su sutil se mantiene en la vía del valle mucho tiempo y se hacen prácticas y continuamente hay que practicar a diario eso eso esa energía va a generar una ascensión por los chakras y entonces se va a despertar la kundalini y va a culminar en la iluminación continuamos es decir el sexo se utiliza como una puerta para llegar a una conciencia más elevada mientras que en otras culturas lo que nos dicen es que el sexo hay que reprimirlo y que el sexo es malo aquí no aquí es lo contrario es la vía más fácil porque veréis yo por ejemplo yo he tenido experiencia de samadhi por la vía tradicional por la meditación pero claro yo reconozco que eso es que requiere mucha práctica en cambio es más fácil es más fácil conocer el samadhi por el orgasmo teniendo esa consciencia de que tú tengas un orgasmo párate a observar o después claro lo ideal es veréis en el tantra hay que estar de testigo o sea el sexo se tiene para que te ilumine tú no tú tienes que mantenerte en testigo por eso es conveniente dominar la meditación tú tienes que estar acostumbrado a meditar y entonces cuando tú ya estés en el testigo de forma habitual ¿no? tú vas a la compra y te mantienes en el testigo me refiero en el ser no en el ego ¿no? del observador entonces tú cuando luego ya cuando estás en el sexo pues también te mantienes en el observador y entonces así es como tú te vas a iluminar usando el sexo manteniéndote tú de observador no sé si se me comprende bien pero bueno más o menos en los libros tanto los desarrollados más más largo ¿no? para que se entienda mejor entonces me gustaría por lo menos sacar unas ideas esenciales y que veáis que esta filosofía es distinta ¿no? y contiene muchas novedades esencial lo que acabo de decir lo voy a reiterar dada la importancia porque por lo menos creo que veis con las ideas esenciales en fin con el sexo se va a conseguir lo mismo que con la meditación la meditación va a sustituir al sexo en un estado más avanzado de conciencia porque en realidad ahora vamos al androginato al andrógino veréis en realidad en nuestro camino a la a la divinidad individual consciente y manifestada concretamente con plena conciencia tenemos que darnos cuenta que la pareja es momentánea temporal bueno temporal aunque de quinienta reencarnaciones ¿no? o mil pero cuando el hombre necesita una mujer es para despertar el lado femenino que tiene el hombre la mujer sería lo contrario entonces la mujer es necesaria para despertar el lado femenino del hombre como decía y conseguir la unión del lado masculino y femenino porque el ser humano en cuanto a ser divino es completo por ejemplo en la filosofía india bueno bueno y en el tantra en el tantra también porque Shiva Shiva es el dios tántrico el dios universal lo que pasa es que después los los bénicos cogieron también a Shiva pero Shiva es tántrico y entonces Shiva y Sha y bueno al igual que en nuestra religión la mujer se hizo la Eva se hizo de la costina de Adán pues entonces en la filosofía tántrica es lo mismo o sea Shakti es el Shiva el masculino digamos saca de sí el lado femenino que es Shakti fijaos es decir es que se ha es que ha salido de sí entonces el camino espiritual a ver Dios es completo nosotros hablamos de que somos seres divinos pero claro el ser divino no necesita nada ni le falta nada entonces si a ti te falta tu pareja es porque no eres un ser divino consciente y manifestado o sea si a ti te va a falta tu pareja mientras tú sea no seas consciente de que tú eres completo de tal modo que en realidad el Maituna que Maituna es la unión produce el coito el coito pero el coito en realidad el coito externo en realidad representa el coito interno del lado femenino y masculino interior unidos entonces cuando se produce las bodas por ejemplo Santa Teresa hablaba de eso también cuando se produce la boda la boda mística en el interior del lado masculino y femenino es cuando se produce la ascensión y la divinidad manifestada no sé si me habéis comprendido esto puede parecer esto puede parecer raro pero es así es decir en realidad vamos a ir más allá en realidad todo lo que vivimos o sea todo lo que nosotros experimentamos es para para darnos cuenta realmente de que somos completos y una manifestación divina y no nos vamos a liberar de este samsara de esta rueda de reencarnaciones hasta que nos demos cuenta de eso entonces cuando nos demos cuenta de eso va a producir un ah esto era así y entonces ya están liberados bueno Tantra también dice que la única manera de trascenderlo todo perdón es estar en paz con todo lo que hay es decir nosotros tenemos que comprender que no podemos estar de acuerdo con todo esto es un valor femenino en contra de por ejemplo un tántrico es una persona una persona que acepta las cosas es como el agua como dicen los chinos el agua fluye como el agua que se adapta a todo en cambio el yogui el yogui no el yogui es una persona de voluntad porque el yogui por ejemplo el yogui o el asceta o el místico católico cristiano porque el místico quiere purificarse transformarse a sí mismo dice no yo por ejemplo imagínate uno que le guste beber alcohol pues yo no voy a beber alcohol y él lucha contra sí mismo comprendéis lucha es una lucha constante es un camino masculino bravo el macho en cambio el tántara no el tántara es un camino femenino es que no hay que o sea cambia lo que quieras pero tú ya eres divino eres perfecto eres perfecto para el tántara todos somos seres divinos podemos cambiar purificar lo que queramos pero sin violencia sin agresividad porque todo está perfecto o sea todo todo corresponde es como si tú tú vas al campo y tú ves ahí una manzana que está verdecita y más allá hay otra que está madura bueno pues está verdecita pues le faltará más tiempo como madura la otra en cambio está madura y cuál está bien una está bien y la otra está mal no están bien las dos cada una tiene su su desarrollo el sexo tántrico como decía antes no es sexo sino meditación bueno de la kundalini ya hemos hablado un poco la kundalini es la energía esencial del ser humano espiritual y por tanto creadora entonces está está durmiendo en el chakra raíz y el tantra son ejercicios para despertar en vez de hay personas que viven mueren y no saben ni que existía la kundalini y hay otras personas que se dedican a ello nosotros hablábamos del kundalini yoga el tantra es lo más antiguo lo original y después vienen otras cosas otra por ejemplo el yoga el yoga proviene del tantra el yoga es un camino para la meditación para dominar la meditación una vida existe un tantra el tantra indio y el taoísta son lo más relevante la diferencia esencial es que para el el indio es un instrumento o sea el tantra es para iluminarte en cambio para el taoísta es para el bienestar físico y para la salud entonces el que quiera dedicar dedicar el tantra solo a la salud pues también es así el taoísta es la unión del yin y el yang tiene también unos conocimientos que te ayudan a tener una salud suprema mientras que en las religiones normalmente tener mucho deseo sexual no es malo o sea es malo en el tantra no es malo en el tantra es bueno porque cuanto más deseo sexual tenga esa más energía vas a tener para transformar en energía espiritual en más se dice que solo aquellos que tienen mucho deseo sexual son los que se pueden iluminar y si no es como que le falta es como que le falta gasolina también hay que tener en cuenta las culturas y nuestra cultura hay que tener en cuenta que eso se ha reprimido mucho entonces yo creo que de forma natural el ser humano tendría más deseo del que tiene es muy importante lo que he dicho antes no sé si os imagino que os acordáis de de que cuando tengáis orgasmo fijaos analizados y os daréis cuenta de eso de que fundamentalmente el placer está yo sé que esto suena raro pero si queréis podéis analizarlo que el placer fundamental es que el ego se disuelve y eso mismo se va a conseguir con la meditación toda meditación es esencialmente la experiencia del sexo sin sexo la unión tántrica es la más elevada forma de meditación ¿por qué? porque es la forma veré mediante la cópula se une físicamente el lado masculino y femenino entonces tú tienes que tener el tantra en tu pareja tú tienes que verte como lo que eres dios y tu pareja es dios o diosa lo mismo simplemente son manifestaciones masculino y femenino entonces tú no tienes tú tienes que disolver tu ego y tu pareja tiene que disolver su ego y después en la unión es como si apareciera un tercer ego pero eso se disuelve todo por eso es la es la forma más elevada de meditación porque vas a conseguir la unidad de lo masculino y lo femenino y en esa unión es lo que se pretende espiritualmente porque sabemos que lo que lo que buscamos en la unidad cuánto se habla de la unidad la unidad se refiere a la unidad de todos pero a la unidad nuestra que ahora mismo no somos una unidad porque yo por ejemplo soy hombre ¿no? y mi parte femenina parece que está fuera pero y la mujer el hombre el masculino pero claro eso no es así eso es una la visión que tenemos pero espiritualmente somos uno hay que vivir desde el ser y no desde la mente esta es la más grande y elevada sabiduría o sea espiritualmente tenemos que conectar con nuestro ser en vez de nuestro ego y vivir desde el ser el amante o la pareja por tanto es solo una puerta para abrirnos a la unión con la totalidad no es que le quiten no es que le quiten valor a tu pareja yo no es que tú tienes que ser consciente de que veréis el amor romántico de las películas no es el amor espiritual comprende el amor de los culebrones no es el amor espiritual comprende porque por ejemplo se da en cuenta el apego que hay ay es que lo amo tanto lo amo tanto que me muero si queréis perdona eso donde está ahí la elevación espiritual eso es un apego eso es un apego del ego la espiritualidad es lo contrario o sea tú tienes mira en el hay hay escuelas budistas que no tienen que son celibes que son como el Dalai Dama los gorro amarillos pero para seguir las enseñanzas tántricas aunque sean celibes por lo menos se le busca una mujer al hombre si es hombre o al bebé en su caso se le busca una mujer y tiene que hacer el acto sexual para conocerlo para saber lo que es luego ya ello mediante la imaginación y toda la enseñanza entonces ellos transmutan la energía lo que quiero decir hasta ellos y entonces de lo que se trata es de o sea lo que se trata es de el orgasmo común es la unión con tu pareja el orgasmo y eso como decíamos antes el samadhi es el orgasmo con la totalidad y eso es la plenitud y eso es la liberación entonces aquí estamos aunque os suele raro aquí estamos para eso este es nuestro objetivo nuestro objetivo es tomar conciencia de que somos un y que lo masculino y lo femenino está dentro de uno y que en esa unión dentro de uno subiendo la kundalini y saliendo con el chakra de la cabeza el sahasadara pues entonces ya se produce la iluminación y entonces ya no tenemos necesidad de vivir en este mundo ya podemos venir es como si tú querías ir a Madrid o tú vas pero tú no tienes obligación de ir a Madrid ¿comprendéis? y también ahora es como si estuviéramos obligados a ir a Madrid cada cierto tiempo para seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y pues básicamente esto es lo que yo os quería transmitir ¿tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario? ¿Perdón? ¿Cómo se puede matar el ego o por lo menos el camino de la vida pero lo que lo que se hace es la desatabilidad claro el ego tiene su función también porque el ego es el ego es el camino de la vida ¿no? entonces el camino de la vida hace falta para vivir aquí pero el ego el futuro que tiene es disolver o matarlo o lo que me dice ¿no? entonces ¿cómo se puede acertar cómo se puede matar el ego? pues estando en el ser ¿y cómo entras en contacto con el ser? a través de la meditación el camino es la meditación con la meditación tú entras en contacto con tu ser entonces una vez que ha entrado en contacto con tu ser lo distingues del ego entonces tú vas a coger el hábito de en vez de dejarte llevar por el ego te vas a mantener en el ser y cuanto más te mantengas en el ser menos estás en el ego de tal modo que sólo vas a utilizar el ego para lo mínimo le vas a ir restando fuerza hasta que el ego por ejemplo en la meditación desaparece o no en una experiencia de samadhi o en un orgasmo pues entonces ahí no hay ego el ego en ese momento desaparece pero luego en la vida común tú le vas a ir restando importancia le vas a ir restando hasta que tú vives en el ser y no en el ego claro el ego es todas las chalabras que tenemos en la cabeza basado en la idea de separación todas las chalabras dice se va a insultar el otro el vecino no va a saludar hay que ver que los huevos fritos están quemados todas las panoblinas el ego es el conjunto de pensamiento emoción y sentimientos que nos hacen distintos de los demás por eso yo resumidamente digo el de mí el de mí con el tu hombre lo ha pedido lo ha nacido pero claro el ego es el ego es la mente sí es la mente o sea nuestra mente es nuestro ego por eso cuando tú vives en el ser en nuestra cultura nos has enseñado a pensar tú tienes un problema de lo que sea y dices ah pues voy a pensar y ahora imagínate como la escultura del pensador de Robben perdona es que es todo lo contrario si tú no tienes un problema lo que tienes es que apartar la mente fuera no pienses en el problema tú ponte a meditar conecta con el ser y el ser te manifestará lo que tienes que hacer el pensamiento repetitivo es lo opuesto a la sabiduría porque la mente es el ego otra cosa es ¿verdad tú? otra cosa es que para una cosa mecánica uses la mente ordinaria por ejemplo una mente que yo voy a fabricar en esta mesa ¿no? donde yo tengo que coger una regla tomar las medidas luego cortar la lavadera luego alizarla ¿no? el trabajo de hacer la mesa entonces eso eso se usa la mente normal la mente común pero claro estamos hablando no de esa mente estamos hablando de la mente reiterativa repetitiva la de los pensamientos repetitivos que nos comen el coco y nos comen la salud también eso es el ego entonces ego ser cuanto más grande es el ser más chico es el ego y viceversa por eso la gente muy egoísta no le gusta la meditación ¿por qué? porque con la meditación va reduciendo el ego entonces el que es muy egoísta el que está muy henchido de sí mismo ese no quiere perder el ego por cierto ¿qué es la muerte? ¿qué es el miedo a la muerte? es el miedo a la muerte del ego porque cuando yo me muera por ejemplo ¿no? ¿quién se muere? se muere mi ego Rafael García Tere pero mi ser no se muere que es eterno entonces a medida que tú reduces tu ego y lo vas eliminando matándolo como tú has dicho cuando tú mates tu ego serás plena y feliz y desaparecerá el miedo a la muerte porque el miedo a la muerte es el miedo a la muerte del ego el ser no no muere ¿a ti? ¿alguna otra cosa más? ¿no? pues muchas gracias no es que me he explicado bien ¿no? a ver no lo habéis entendido ¿no? esto es esto es esto es muy grande esto del tantra es que a mí me da coraje a mí me da coraje porque tú me das propaganda por ahí es que no que yo no tengo nada en contra del avión ¿no? yo soy tanto pero es a mí como el agua pero hombre yo lo que digo es que que está bien ¿no? pero también que hable un poquito de filosofía ¿no? y entonces el tantra es tan hermoso tan amplio tan grande que encuentra respuesta a todo que no es sólo de sexo ni de ni de cómo se hizo el mundo de lo que tú quieras hay una una visión tántrica de todo y es tan hermoso y tan bonito y además tan actual porque es el dominio de los valores femeninos o sea en el sentido positivo que que es maravilloso así que pues muchas gracias por ello ha sido un placer gracias 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 por ver el video